Con la asistencia de más de 80 estudiantes, se llevó a cabo exitosamente los exámenes de grado dentro del Samurai Club de Costa Rica, el cual contó con instalación llena para este importante evento. Los grupos comenzaron su actividad con el apoyo del profesor Rubén Conquitut, quien dirigió la exhibición en este examen de cambio de cinta. Los sinodales estuvieron muy atentos a los estudiantes de esta institución, los cuales dieron su mejor esfuerzo en sus ejercicios incluyendo cate y comite. Cintas blancas, amarillas, verdes, naranja y cafés fueron los grupos observados por el sensei Jorge Tlapalama, director técnico a nivel nacional de ISCA México y asesor de Centroamérica y el Caribe, quien fungió como invitado especial en este examen. Bueno, para nosotros es muy relevante este cambio de cinta, ya que es un grupo que se ha dado siempre a conocer en el ámbito del karate a nivel federativo y dentro de nuestra organización denominada ISCA, que es Internacional Shotokan Karate Academia. El nivel de karate en Poza Rica es muy alto y prueba de ello es que ahorita este grupo ha sido campeón dentro de la Asociación Veracruzana de Karate y pues a eventos que va, arrasa con todos los primeros, segundos y terceros. Así es, en esta ocasión presentan examen 80 alumnos en los grados de blanca, amarilla, naranja, verde y café. Los cintas cafés ya no presentan examen aquí en Poza Rica, tienen que ir a un seminario nacional para poder presentar un ascenso de grado. Afortunadamente sí, pues es el trabajo de varios meses, verdad, que al final de cuentas ya se presenta el día de hoy para que los alumnos pasen ahora a otro nuevo nivel, donde verán nuevos ejercicios, nuevos básicos y nuevas cartas. Mira, afortunadamente la Olimpiada nos ha ido muy bien, la gente se entera y los niños que vienen atrás de ellos, algunos lo saben, algunos no, pero van encaminados a ser también competidores por el estado de Veracruz. Con un interesante proceso de formación en esta disciplina del Karate, los jóvenes del Samurai Club se preparan día a día para continuar su camino en este arte marcial, en el cual esta escuela se mantiene destacando año tras año, viendo reflejado el trabajo y esfuerzo por parte de los estudiantes que conforman su matrícula. Edwin González, Pasión Deportiva.